Bendiciones mis amados hermanos allá en Maryland, les mandamos un caluroso abrazo, porque imagino que no está tan caluroso el clima, ¿verdad? Tanto mi esposa como yo les queremos dar nuestros parabienes en este aniversario, ¿verdad? Más que desde hace 20 años lo venimos celebrando, bendito en nombre del Señor, y han pasado tantas cosas tan lindas, tanta revelación, tanta administración, a veces pruebas, penas, pero siempre viene el Señor con su mano poderosa y ha ido prosperándonos, ¿verdad? Ha sido algo muy, muy lindo, esta unión divina a lo Cornelio, esta conexión que empezó no hace 20 años, sino que empezó hace mucho tiempo más, en donde hicimos un clic espiritual, tanto con el hermano Hugo Minera como con su esposa, María Miriam, y con sus hijitos también. Eso ha sido, en primer lugar, fue una amistad que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y luego se transicionó a esa relación ministerial, ya cuando el hermano, los hermanos fundaron la iglesia y el Señor me llamó al apostolado. Nosotros estamos aquí junto con mi esposa, bendiciéndolos y deseando que de veras, de veras tengan un aniversario extraordinario, lo hemos tenido, repito, y hay cosas que uno no puede dejar de mencionar. Aquella vez que nos cayó una gran nevada y estábamos todos, todos los que tuvieron fe, ¿verdad?, y siguieron al hotel, ahí afuera estaba, no se podía pasar, cerraron las carreteras y mucha gente se quedó atrapada en sus casas. Nosotros nos quedamos atrapados, pero en el hotel con suficiente comida, piscina, aire calientito, alabanza, adoración, fue buenísimo. Espero que este aniversario también lo pasen muy, muy bien, como quisiera estar ahí con ustedes, todavía tengo los boletos de todo mi grupo de alabanza que iba a estar ahí presente con ustedes, pero, pues, desafortunadamente no se pudo por las causas que ya conocemos. Les bendecimos en el nombre de Jesús, juntamente con mi amada, les bendecimos y le decimos, Señor, bendícelos, prosperalos y que este año de la recuperación se recuperen muchas cosas de las que se habían perdido, olvidado y vengan abundantemente sobre la vida de tus siervos y de esta iglesia tan amada. Amén, amén y amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.